Hola, muy buenas tardes. Y varios hechos lamentables se han registrado en Bucaramanga y su área metropolitana durante las últimas horas. Cinco personas que murieron por diferentes causas ingresaron al Instituto de Medicina Legal. Pues quizás el caso más preocupante es el de Pablo Emilio Oviedo, un hombre que al por robarlo, al parecer por robarlo, fue asesinado en una finca del sector de Tienda Nueva. El hecho se registró en la vereda La Putana, cerca a Tienda Nueva, en la vía que conduce de Bucaramanga hacia Barranca Bermeja. Pablo Emilio Oviedo fue golpeado salvajemente con una tabla, hecho que le causó la muerte. Pues supuestamente un amigo que los vio llegar pero solos. Mi hermano venía de un caballo y el otro venía a pie ahí hablando chachara, pero no vieron más. Entonces los otros supuestamente estaban ahí esperándolos. No, eso es que llegaron después porque ellos ya iban guindados macas. Y a mi hermano sí, como con una tabla acá. Al parecer la víctima se encontraba con un amigo bebiendo alcohol en ese sector. Los delincuentes llegaron y los golpearon por robar varios objetos. Yo creo que ellos no pudieron ni defenderse porque imagínense mi hermano teniendo machetas ahí, cuchillos y yo no... ¿No le dieron tiempo a nada? Tal vez sí, tome y listo. ¿El golpe de dónde fue? Acá, al muchacho que no se sabe quién es, le pegaron un agarrotado acá y al otro acá le tomaron toda la muela. Y es que este no es el único hecho de inseguridad que se ha registrado durante los últimos días en la zona. Sí, que es que días antes también iban a agarrar a un señor y lo amarraron y expulcaron la casa y todo eso, pero lo dejaron amarrado, no le hicieron nada. Y ahorita hace como 15 años otra vez, vean. En el Instituto de Medicina Legal también se encuentra el cuerpo de una mujer quien tenía casa por cárcel, fue asesinada en su propia vivienda de Piedecuesta, al parecer por una riña. También un habitante de la calle que al parecer se suicidó tras haber sido abusado sexualmente y un hombre de 79 años que falleció luego de ser arrastrado por una motocicleta en la autopista Florida Blanca. Muy bien, mientras los familiares reclaman los cuerpos aquí en el Instituto de Medicina Legal, pues las autoridades están en la investigación de los diferentes casos de violencia para dar con los autores de los tres homicidios que ocurrieron y también para establecer cuáles fueron las causas exactas del accidente que se registró en la paralela al bosque. Esta es toda la información que se registra por el momento, pero ustedes continúen con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.